¿Qué tal familia? El día de hoy estoy viendo un videíto, la verdad es que este video va a ser muy muy rápido, muy corto pero estoy viendo ya bastante revuelo en este video, en el último que les acabo de dejar acabo de desayunar y la verdad es que hasta el desayuno me va a caer pesado ya no terminé por lo mismo, estoy viendo muchos muchos comentarios las personas han tomado, varias personas no todas, han tomado como que esa libertad de hablar más cosas que no son, cosas que no saben, estoy yo tranquila, yo como siempre se los he dicho yo estoy tranquila porque yo al final yo sé lo que soy, lo que he llevado a cabo en mi vida las decisiones que he tomado, mis hijos están aquí presentes, ya saben que estamos en el cuarto y pues obviamente todo se escucha voy a tratar de tranquilizarme porque yo soy una persona, como se los he dicho soy tranquila, soy noble, pero también hay cosas que a veces me molestan y obviamente pues saco ese coraje, ¿no? yo creo que las personas, todas las personas lo llegamos a hacer no quiero faltarles al respeto a esas personas que les digo han tomado la libertad de hablar de mí como esas personas que nada más te ven por la ventana y dicen ah, ya llegó fulano, ya llegó su tana y se metió a su casa se salió y no sabemos a dónde se fue se fue a pasear, dejó a sus hijos ese tipo de comentarios la verdad es que pues son comentarios malintencionados porque la verdad es que no sabemos el fondo de la olla y se atreven a comentar espérenme, déjenme acomodo aquí el tripié porque la verdad es que tener el teléfono así me canso demasiado ya, a ver ahora sí, volvemos a lo que estábamos ese tipo de comentarios malintencionados de gente que no sabe la verdad es que el fondo de mi vida y se atreve a comentarlo yo creo que les recomiendo abran un canal ustedes que están al pendiente de todo aquí en el YouTube de las personas que subimos videos les vendría bien ese canalito porque la verdad es que sí se ha hecho un revuelo gracias a ustedes, a NatNat más que nada que acabo de ver su comentario y se ha tomado el atrevimiento de abrirlo hace 11 horas porque acabo de ver su comentario señora hace 11 horas yo creo que tiene el tiempo suficiente de estar al pendiente de muchas personas y más que nada en mi persona pues bueno, la invito a que abra un canal si a usted le interesa ese tipo de de llevar así su vida estar al pendiente de los demás pues la verdad es que le va a funcionar perfectamente he visto muchos programas así de televisiones donde están al pendiente de lo que hace uno no deja de hacer uno causar revuelo causar controversia la verdad es que esa actitud no va conmigo y pues bueno estaría perfecto para usted yo creo que a las personas hay muchas personas a las que ese tipo de programa o de espectáculo le encanta seguir entonces yo no voy ahí pero sí se lo quiero aclarar señora si usted está muy interesada en lo que yo hago pues bueno puede hacerlo muy muy aparte de mi canal yo como se los dije y muchas veces yo esos comentarios los borro los borro o los borraba y si se los puedo decir se los dije muchas veces bloquea personas o quité comentarios que a mí no me gustan porque se prestan a eso se suma más gente a seguir hablando a seguir diciendo a seguir tirando tierra a seguir pues opinando cosas que no son yo los quito y siempre se los dije se los quito porque pues se presta a eso y a mucho más mi canal no es nada de eso no soy una celebridad ni un artista para que mi canal se saliera del contenido que yo les quise mostrar desde un principio así que pues bueno ya la invitación está para que usted lo pueda hacer ahora sí volviendo a lo que yo les quería yo decir pues bueno mi vida es muy mía yo traté de no decirles más allá porque les vuelvo a repetir mi canal no es para hablar de mi vida privada mi canal yo desde un principio lo hice para motivarlas para que ustedes me vieran a mí como soy realmente pero en el aspecto de mamá de echarle ganas porque no soy una madre perfecta todos los días trato de echarle ganas por los pequeños que ustedes han visto muchos comentarios han salido en todos los videos los han visto los han llegado a ver los comentarios los desactivo precisamente por eso porque pues ya se está como que esto saliendo de control la verdad es que voy a pensarlo muy muy detenidamente si los habilito a quien no le parezca la puerta está abierta no por faltarles faltarles al respeto perdón de decir si quieren esta y si no pues váyanse no sino que ustedes me siguen por un propósito un propósito que es motivarnos nosotras como mamás en nuestro día a día las recetas a veces no tenemos ganas se los dije y pues yo creo que no soy la única mis hijos están presentes les digo y pues bueno yo tengo la confianza y ellos saben lo que soy aquí realmente si ustedes los vieran me están escuchando aquí alrededor bien aquí tengo uno de este lado abajito está otro Leo está de aquel lado y pues bueno yo estoy tranquila porque ellos saben lo que soy los comentarios los comentarios más que nada trato de que no me afecten yo siempre he estado consciente y las personas a mi alrededor han estado conscientes de que esto es así llegan críticas de todos lados hasta tratando de hacer las cosas perfectamente uno como mamá siempre va a ver va a ver críticas de que ay es que tus hijos esto ay es que hay que hacer esto no la receta tampoco no iba así en vez de utilizar ese producto de limpieza está este otro mucho mejor yo las entiendo y créanme que no las voy a hacer cambiar de parecer simplemente muestro en los videos lo que yo quiero que ustedes vean que son para motivarnos más no que se metan al fondo de que ay en su pasado existieron 20 mil hombres o en su pasado de su esposo existieron 20 mil mujeres o sus hijos llevan malas calificaciones o sus hijos son berrinchudos o sus hijos este no la apoyan comentarios por todos lados sales entonces yo ya estoy acostumbrada si obviamente llega a haber ocasiones en las que me afectan porque todos esos comentarios me afectan yo que más quisiera contestarles a todas de la peor manera pero que me gano nada al contrario molestarme enojarme y dicen por ahí mejor hacer de tripas corazón entonces yo esos comentarios los dejo pasar las personas que me quieren seguir por lo que ustedes han visto yo como muchas veces los dije yo no puedo creer como tanta gente a través de la pantalla o de su celular vean en el fondo de mí la persona que soy y las que no lo quieran ver y me quieran tratar de lo peor o decir que yo soy lo peor también porque muchos puntos de vista son diferentes cada quien tiene su forma de pensar pero eso sí las personas pueden indagar mi vida desde ahorita hasta un tiempo atrás como el comentario pasado y se los puedo decir el comentario pasado que decía es que tus hijos de antes tu vida no los vas a ir a ver no sé qué son cosas pasadas yo se los dije lo pasado pasado no está en mi presente no tengo por qué hablar de él no tengo por qué dar explicaciones yo creo que lo que fue fue y las personas que estuvimos involucradas sabemos lo que pasó esa misma persona puede decir que yo que fui lo peor que lo que ustedes quieran al final de cuentas yo sé y tengo de mí una tranquilidad porque siempre he dado lo mejor mis hijos me han visto y creo que me conformo y me doy esos ánimos con que ellos me digan todos los días o a cada rato porque ustedes no lo ven pero ellos aquí me dicen ma así sin querer ma te quiero mucho ma este me vienen me dan un abrazo entonces yo ahora sí que no tengo por qué darles aclaraciones a las demás personas y esas mismas que dicen este te ha desactivado los comentarios con razón evade las preguntas con razón este el cambio no sé ustedes ven un panorama desde esa perspectiva que ustedes me están viendo a la que yo tengo aquí en mi vida diaria en lo que hago diario en en mis preocupaciones en mis angustias en lo que me va bien porque no todo es preocupación yo tengo ratos bien ustedes pueden decir es que sus ojos se les ven me han dejado muchos comentarios se los digo te ves cansada te ves triste te ves alegre tienen diferentes perspectivas perdón si me trabo perspectivas jajaja entonces no las puedo hacer cambiar de parecer al contrario les puedo decir estoy bien mis hijos están bien se los puedo preguntar de hecho iba yo a hacer un video donde ellos hablaran pero al final de cuentas yo creo que el canal no es eso vuelvo a lo mismo el canal no es estar exhibiendo a mis hijos ni su sentir ni su pensar nosotros sabemos realmente lo que está pasando qué va a pasar de aquí para adelante no todo es estar diario con la cámara ni a cada rato ni cuando voy al baño ni cuando voy al lavadero ni cuando cocino ni cuando me hacen una llamadita ni los mensajes que he recibido ustedes no están ahí presentes para estarlo viendo pero miren ¿estás bien? sí me está escuchando él está así y no obviamente porque vean ustedes una cara seria o los ojos a ver y volvemos a lo mismo es que pueden decir se te ve tu carita triste y yo obviamente le estoy preguntando aquí ¿estás bien? ¿te sientes bien con tu mamá? sí ¿la cambiarías? y Christian está acá y lo mismo él es muy serio muy reservado yo lo conozco mejor que soy su mamá él no habla y no precisamente porque digan este está pasando depresión yo y mi palabra de depresión pero miren ahí está Leo en el fondo no te ves y eso que eres güero comentarios como esos hay muchísimos y no nos queda más que aceptarlo ya en el momento en obviamente cuando te atacan yo siempre he dicho sale uno a defenderse y mis hijos también lo saben no nos vamos a dejar no vamos a atacar como esas personas que obviamente están aquí en los comentarios atacando y atacando y atacando porque mis hijos saben que no soy así al contrario siempre les he dicho déjalos no hagas caso trata de estar tranquilo no pelees no hagas más pleito a menos de que sea algo injusto o que no sea la verdad ahí si ya saco las uñas cuando ya tengo razones y motivos para defenderme ahí si ustedes van a ver una Tere muy muy diferente pero pues bueno no me queda más que pues agradecerles como siempre se los he agradecido el que ustedes me acompañen el que las personas que realmente me han tomado un aprecio muchísimas gracias de allá para acá es el mismo es el mismo sentimiento la verdad es que he llegado a apreciarlas demasiado demasiado estoy respirando cinco minutos porque yo cuando estoy triste estoy enojada estoy feliz se me salen las lágrimas como dicen por ahí inhala paz exhalamos inhala paz exhalamos ahora sí volvemos otra vez a la platiquita gente así siempre va a haber de hecho en todos lados me he topado con este tipo de gente en el pueblo aquí esa misma persona dice que es vecina o sea que en todos lados a donde yo me vaya va a haber este tipo de personas en el pueblo de hecho también las hubo ustedes llegaron a ver muchas personas no soy dicen por ahí perita en dulce o monedita de oro para caerle bien a todo el mundo la verdad es que les afecta demasiado lo que uno hace y yo creo que eso es lo que pasa te quieren como quien dice meter el pie para que te tropieces para que dejes todo yo tenía hoy la intención de de terminar de desayunar seguirles grabando porque de hecho ayer fui al banco y les grabé un poquito para que ustedes estén enteradas de lo que estoy haciendo pero pues no la verdad es que después de esto este video va a salir así tal cual me voy a tomar el día para relajarme para estar con ellos pasar tiempo con ellos porque ustedes ustedes no lo a pesar de que ustedes no lo vean el tratar de sacar contenido todo lo que yo les muestro es ponerme las pilas y yo no puedo estar aquí acostada me tengo que levantar motivar hacer mi quehacer hacer mi limpieza obviamente estoy de allá para acá y mis hijos pues están ocupados en otras cosas a veces este pues ellos me ven concentrada en lo que yo hago entonces hoy voy a hacer quehacer me voy a acostar con ellos a ver películas porque a ellos les encanta al igual que yo o que a mí estar acostados como que estar aquí todos juntos les vuelvo a repetir si desactivo los comentarios es obviamente por lo mismo las que ya tienen mi Instagram pues ahí me pueden dejar su mensajito que son muy poquitas las que de verdad se han llegado a comunicar conmigo por Instagram un mensaje porque creo que son las que tienen un poquito más de confianza hacia mí y tienen el atrevimiento de mandarme un mensaje así y pues nada este ahí voy a estar le agradezco a esas personas que me han metido el pie que me dejan esos comentarios malintencionados porque crean o no me levantan me tiran pero me levanto siempre han dicho me tiran y me levanto pero siempre con más fuerza y créanme que Tere va a ver para rato no les voy a dar el gusto de verme caer de verme derrotada y eso es lo que con orgullo mis hijos van a ver que tienen una madre una madre que ha dado todo por ellos lo voy a seguir haciendo soy una persona común y corriente digo groserías me voy a fiestas vivo la vida como yo quiero no me avergüenzo de nada y que vean el día de mañana les voy a dejar la frase que agarré del face al final porque se los vuelvo a repetir digo groserías no soy la única en la calle dicen muchas peores de las que yo hablo les he enseñado el respeto a mis hijos no crean que aquí decimos groserías todo el tiempo les he enseñado el respeto así tal cual mi mamá una vez me enseñó a mí de tú sabes dónde y cuándo en qué momento utilizarlas y que el día de mañana las personitas estas tres personitas que tengo aquí a mi alrededor son las que más van a estar orgullosas de mí al igual que yo estoy de ellos y pues bueno ahora sí hasta aquí me voy a despedir nos estamos viendo en un siguiente video y pues nada más si